En la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello, fomentamos el aprendizaje activo para formar profesionales con las capacidades necesarias para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas de hardware y software, respondiendo a las transformaciones de la industria del futuro y de los distintos escenarios sociales. Este profesional es capaz de aplicar y gestionar técnicamente la transformación digital, así como también implementar sistemas de monitoreo y control automático aplicando la interconexión digital de objetos e integrando inteligencia artificial en el contexto de la industria actual y del futuro. Buscamos estudiantes comprometidos, con ganas de aprender, desarrollar, innovar y que quieran ser parte del crecimiento tecnológico de Chile. Gracias. 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 Gracias.